¡Casa de mí! No te quiero hacer sofrir, es mejor olvidar y dejarlo así ¡Échame la culpa! No es de tu madre, tu madre, soy yo No te quiero hacer sofrir, es mejor olvidar y dejarlo así ¡Échame la culpa! Ok I don't really, really wanna fight anymore I don't really, really wanna make it no more Play me like a little baby, just let it be So come and put the play on me, yeah I don't really, really wanna fight anymore I don't really, really wanna make it no more Play me like a little baby, just let it be So come and put the play on me, yeah